¿Qué es la inmigración en la Unión Europea? Y hoy se ha hablado de un tema muy importante y es, ¿qué estamos haciendo en origen para que la inmigración no se produzca por problemas de guerra o por problemas de hambre? Y yo creo que esta es una de las claves, ¿no? Cómo actuar en los países que originan la inmigración, cómo ayudar para que esas personas se sientan a gusto y puedan desarrollar su modo de vida en esos países. Ahí es una de las claves más importantes, creo que, de lo que se ha dicho hoy. Lo demás también hay que atenderlo, pero fundamentalmente esta. ...global, que afecta a todo el planeta. Hombre, con Manfredione, pues obviamente encantados de que el Partido Demócrata Europeo haga una de sus reuniones, de las dos que suele hacer al año aquí. Y les va a permitir conocer también la realidad del archipiélago. Y esta tarde, en la segunda parte de la reunión, que es la ejecutiva, pues donde se hace un análisis también de cada una de las regiones. Ahí vamos a intentar contribuir al conocimiento del resto de los compañeros en lo que es Canarias dentro de las regiones ultraperiféricas, ¿no? Y por lo tanto del artículo 349 del tratado y cómo nosotros lo queremos desarrollar para que conozcan esa realidad. Y por otra parte, dedicarnos de lleno también a cuál debería ser el mensaje común que deberíamos lanzar como Partido Demócrata Europeo para las elecciones del 2019. Gracias. 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 Gracias.